Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer el unboxing del número 20 de la colección Star Wars Cascos de Colección, publicada por Planeta de Agostini. En esta ocasión es un Incursor Tusken, esas criaturas de las dunas que pudimos ver en el episodio 4 de la trilogía original Una Nueva Esperanza. Como siempre vamos a sacar todo de la bolsa, les vamos a mostrar el fascículo coleccionable y luego sacaremos el casco de la caja y se los mostraremos en detalle. Si no lo hicieron aún, los invitamos a suscribirse a nuestro canal apretando la campana luego de hacerlo para activar notificaciones y así saber cada vez que agredemos un video nuevo o empecemos una transmisión en vivo. Por supuesto, si este video les gusta, les pedimos que nos den un me gusta y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales cuyos links pueden encontrar en la descripción de este video. Con nosotros, la hermosa Sailor Gamer, mi amor de Nueva América, nos va a estar asistiendo en este unboxing. Les recomendamos a todos visitar y suscribirse a su canal donde van a encontrar un montón de videos copados en inglés pero fáciles de entender con reviews, unboxing, videojuegos, transmisiones en vivo y mucho más. Así que no dejen de suscribirse y van a encontrar también los links en la descripción de este video. Y bueno amigos, habiendo hecho toda la presentación, ¡vamos al unboxing! ¡Vamos! Y llegó el momento, amigos, de mostrarles el fascículo coleccionable de Star Wars Cascos de Colección, Incursor Tusken o Tusken Rider, que aquí pueden ver. Vamos a ver el interior. Que también pudimos ver estas criaturas, dicho sea de paso, en la trilogía de precuelas. Ya que Anakin las masacra porque tenían a su madre. Y es uno de esos momentos en los que nos sentimos identificados con el joven Anakin. Ya que estas criaturas realmente eran brutales y despreciables. Además de que daban impresión desde que los escuchamos y vemos la primera vez en el episodio 4. Con esos ruidos que emiten y su brutalidad. Yo no se ustedes, pero al menos, yo me alegre cuando Anakin los masacro. En la trilogía de precuelas. ¡Vamos! 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 Bien. Toscate. ¡Vamos! ¡Vamos! Criaturas muy interesantes Y cibernéticas Podríamos decir Ya que tienen esa especie De visores Y filtros para respirar Criaturas muy preparadas Para las duras condiciones de Tatooine Y ahí lo podemos ver El gran Sir Alec Guinness Interpretando a Obi-Wan Kenobi Que gran actor Y que gran personaje Por supuesto Que lo vemos a Luke Después de haber sido atacado Por estas criaturas Y aquí podemos ver Los detalles técnicos De los cascos De los Tosken Parte por parte Podemos ver Que es cada cosa Y como funcionan ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Y bueno amigos, hemos llegado al final del fascículo coleccionable, así que sin más demoras vamos a hacer el unboxing del casco. Y llegó el momento amigos de mostrarles el tag. El casco del impulsor Tusken, el Tusken Rider. Y aquí lo pueden ver tan feo como en las películas. Realmente una muy buena reproducción del casco de estas criaturas. Que desde la primera vez que las vemos en el episodio 4, una nueva esperanza mete el miedo. Con sus aullidos, sus gruñidos, no sé cómo llamarlos, además de su brutalidad. Una de esas primeras criaturas tan espeluznantes que vemos en la trilogía original de películas de Star Wars. Realmente está muy bien. Y los volvemos a invitar a suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho aún, apretando la campana luego de hacerlo para activar notificaciones y así saber cada vez que agregamos un video nuevo o iniciemos una transmisión en vivo. Así como también los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, cuyos links pueden encontrar en la descripción de este video. Y le agradecemos a la hermosa Sailor Gamer por su colaboración en este unboxing, recomendándoles a todos suscribirse a su canal donde van a encontrar un montón de videos copados de reviews, unboxings, videojuegos, transmisiones en vivo. Y mucho más. Así que no dejen de suscribirse y sus links también los van a encontrar en la descripción de este video. Y bueno amigos, esperamos que se encuentren muy bien, nos vemos muy pronto con un nuevo video y hasta entonces nos despedimos. Chau chau. Chau chau.